Una marmolada navideña. Una marmolada era esta. La marmolada navideña. Harina de leudante 500 gramos. Leche 500 cc. Aceite neutro. Girazón, maíz 250 cc. Azúcar 250 gramos. 3 unidades de huevo. Esencia de vainilla. Una cucharadita. Una pizca de colorante rojo. Misma cantidad de colorante verde. Y 200. Bueno, hacer una marmolada con colores navideños. Más que nada, ¿sí? Y un toquecito ahí de sabor. Estoy batiendo huevos. Digo, huevo, aceite y azúcar. Formada así bien. Batí muchísimo tiempo hasta que espume. Y acá yo lo que hago es agregar directamente los ingredientes secos. Si es necesario, un poquito más de leche. Ya estamos con el vivo más vivo. Traigo el vivo más vivo. Ya estamos con todo. Vamos a llevarle por encima a la reina de los vivis. Ahí está, los vivis. Los vivis. Le voy agregando harina leudante. ¿Sí? Harina leudante. El horno está obviamente precalentado. ¿Está para bollos? Sí, está hoy. Para 170 grados. 55 como máximo. Y ahí voy mezclando con la harina leudante. Ustedes, si así es necesario, le agrego un poco más de... Eso es lo que no te gusta. ¿Puedo preguntarle algo a la gente del vivo? A Roma vive la tarde. En el Instagram de PY, en el Instagram, estamos en vivo. Y la pregunta, ¿a ustedes Pico le gusta la fruta brillantada? Sí. A ver un poco. No, no, diga. No, no, no. No es imposible. No hay que mirarla con perino nomás. ¿A Fran no le gusta? Gaby, ¿cómo te gusta la fruta brillantada? Viste. Ay, ¿ya le gusta? A Gladia, ¿a vos tampoco te gusta, verdad? Viste, a Gladia, ¿a qué a vos tampoco le gusta? ¿A qué es lo que me gusta? Viste, mira, Fernández me dice no, no le gusta. Pero la uva pasa. La uva pasa. Ángel, mira, Ángel tampoco le gusta. No le gusta a la gente. A Gloria sí le gusta. Viste, viste, viste. Bueno, pero tengo dos no ya. Vamos, eso es mi pregunta sondeo. A ver qué dice la gente. ¿Les gusta, no? ¿La uva pasa? ¿Qué es mi menú tilapia con mandioca? Impresionante, me gusta. Me gusta. A Sofía no le gusta. Tremendo. Mirá, fíjate, no le gusta tampoco a Cantero. Oscar, a nadie le gusta. Natu, pará de inducir al voto. Ella está... ¿Verdad que no le gusta? Esa es una pregunta. Bueno, te vamos a dejar cocinar, Oscarcito. ¿Qué estamos mezclando? Bueno, mirá, harina. Le puse harina. Y le voy agregando leche lentamente. Voy a formar una crema. La masa bien líquida. ¿Sí? Ni tantan, ni muy muy. Ok. Y te voy a mostrar cuál va a ser el punto para este budicito. A los chicos les va a encantar a los grandes también. Y va a tener un toquecito colorido. Sí, navideño. Con el colorante que les voy a agregar. Te voy a mostrar cómo lograr eso. Perfecto. Después se ve bastante bien. Vos sabés que mucha gente en esta época del año hace su extra, su plus con recetas para esta fiesta. Sí, señor. El famoso navideño, el pan dulce. Son una de linda. Totalmente. Se le provee de mucha gente así que vende emprendedores. Sí, vende emprendedores. No, que son emprendedores. No, que vende emprendedores. Ok, sé que era. Emprendedores. Espectacular. Riquísimas. Sabés que sí, vos sabés que sí. Y cosas dulces. Ahí estamos. Bueno, mi mamá, por ejemplo, lo ve una de ellas. O sea, que se pasa cocinando y ahora para la fiesta a curlo pedido. Va a tirar mis redes después para que hagan su pedido. Muy bien. Sí, la riquísima. ¿Qué hace? Ella hace cosas saladas también. Y cosas saladas, cosas dulces. ¿Qué me pasa ese dato? Ya te voy a pasar ahora. Sí, sí, sí. Por favor, yo quiero. Ahí estamos. Bueno, mira. Voy mezclando bien. Un poquito más de leche. Y a poquito nomás de suena. Claro, de a poquita. Ahí hasta lograr el punto. Viste que todo puede depender del tamaño del huevo. Algunos huevos son largos, hoy grandecitos, otros medianos. Y ahí nomás, mira. Estoy mezclando lentamente para no hacer tanto salami porque ya hice un poco. Pero acá estamos. ¿Qué hizo, Patio, eh? Bacanada. De poner la sal. Bueno, continuamos con lo mejor. ¿Qué hizo, Patio? Es la segunda, Patricia, eh. Le quiso con azúcar. No, no, no. Le puse sal, pero como que salió todo. Ahí está. No, pero no pasa nada, chicos. No, no, no. Está bien. Estamos bien. Impresionante. Bueno. Hola, Oro está comiendo ahora pescadito. ¿No puedo contar lo que comiste el sábado, amiga? Ah, Natu. Ah, no. No cuentes. No, no voy a contar. Igual, bueno. Igual, bueno. Hablando. Y es pan dulce, dice acá. Es lo mismo sin la fruta abrillantada. Aguantá, Natu. Aguantate, sí. Una vez al año nomás. Claro, es lo que yo digo. Bueno, mira la textura. Está líquida, pero no tan líquida. Ahí nomás. Esto por un lado. Voy a dividir la masa. Porque lo que voy a hacer ahora es darle color. Claro, para la marmolación. Claro. Para el marmolismo. Sí, gente. ¿Vos sabés que me llegó un video de la ciudad de Teví, Juarín? Les mando un beso. No nos ve muchísimo por allá. Mundial como está lloviendo. Ah, ahora es una San Lorenzo y se cae todo. Y acá veo que están diciendo que en Alverde también está lloviendo muy fuerte. Una San Lorenzo y se cae todo, me dijeron. Sí, pero nos llega entonces eso. Sí, en breve nomás. Porque el tráfico nomás no está llegando todavía. Pero enseguida llega. Bueno, mira, acá lo que hago es ya una parte de la crema de vainilla. Le voy agregando ya como base. Sí, ahí está. Y a esto, tengo por aquí, tengo colorante rojo y colorante verde. Realmente se perdió acá su... Gloria quiere que le mande saludos a su familia. Hola, Gloria. Te voy a enviar un saludo a vos y a toda tu familia. Te quiero a todo. Y también con lluvia torrencial. También con lluvia, no te puedo. No te puedo ni te... Pedro, Juan, caballero, calor, calorazo. Por Isla Abogado, Luque, también hay un viento muy fuerte. Dicen por acá su coche. Terrible. Así que, ah, cuidarse, ¿eh? Bueno, acá. Voy con colorante rojo primeramente para... Y que sea un colorante bueno. En este caso tengo uno que es mío en pasta. Entonces esto va a teñir bien. Y que viene el líquido, pues es mío de repente muy aguado. ¿Sabes qué parece? Parece. Témpera. Parece témpera. Y témpera, porque no conseguí el comestible, así que... No, para, no. No, mentira. Esto es colorante comestible. Por la duda digo... Ah, ok. De mercurocromo y eso no le ponga tampoco bueno acá a vio. Desde Madrid nos están viendo también mucho frío, dice. Ah, mira, sí, cierto, allá hace mucho frío. Ahí hace frío. Tienes razón. Hernando de la mora también ya le recuerda lluvia. Ahí estamos, sí. Mi ropa, por favor, si pueden meter. Hablando de mi ropa, de verdad, mi ropa está afuera. La pared, fíjate metal, gente. Bueno, ahí estamos, Natu. La pared, pero ahí... Mientras el otro... Va a tener que dar una vueltita más la vuelta con la chica. Porque encima la vez todo el viaje ya no te he de... Hakuro, ese es Paraguay, ese es Hakuro. Ese es el término. Ese hace calor, ese es Hakuro. Ese hace calor de verdad. El ayer por el que no era un Hakuro. Y por fin de semana hizo un calor tremendo, en serio. Por acá te digo... No me queden muchas aguas, gente. Sí, importante eso. Ahí está. Colorante verde por otro lado. Ok. Ok. Como por acá, verde por allá. Que tome buen color. Y esto, te digo, queda... ¿Queda bien? Súper bien después, claro. Vas a cortar... Independencia también te manda saludos. Ah, qué linda color independencia. Estuve por allá hace un par de semanitas. Hermosa ciudad de Colombia. La gente también. ¡Wow! Lucas le dice acá que en la pared ya está lloviendo. Bueno, ahí está. Voy a sacar el vivo y voy a hacer una... Pues, Natu. La vida es mi casa, que me da mi ropa. Ya. Esto es en vivo y en directo para que vean. Esto es lo que pasa. Espera, ¿qué? Esto pasa. Mirá, ¿por qué puré de los colores? ¿Viste? Bueno, el tema es el siguiente. Tienes que tratar de colorear hasta tomar el punto que quieras. Este punto que ahí está muy bien. Dime, Paco, no. Ya voy a empezar a manmolear como corresponde. Ah, pero este... ¿Vos repitamos? Claro, ¿no? El color de... Esto está tipo Natu ya, claro. Este me gusta. Ahí está. Natu natural. Natu natural. Hola, Oscar. Hola. Por favor. Impresionante. Bueno, mira, acá lo que voy a hacer es... Vamos con el segundo color. Es que pasa... El Rocky. Puede ser más rojo, a ver si quiere. Claro, puede ser más rojo, si quiere. ¿Quiere un cambio con una base con el otro? Claro, ahí voy a su... Voy a... Para que vea toda una ciencia esto del marmoleo. Usted no va a ver... No valoramos nosotros. No, no me valoran. No, no me valoran. No estoy pillando, yo te pido disculpas públicamente. No, no, no. Porque no valoramos. No me valoran, pero bueno, acá le estoy mostrando mi secreto para poder marmolear todo lo que quieras. Ahí. Voy con el rojo. Me parece que este es el que me dijo que yo en la pareja, pensé que me jodió, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora me están diciendo que es el 9. Se suspendió la lluvia. Se suspendió la lluvia. Impresionante. Ahora voy con el Verdi. Ok. Ahí estamos. Y después te voy a mostrar cómo... Dímelo. Pero no te rías de mi pregunta. Guarda, atención. ¿Le cambia pico el sabor eso que le pusiste? No, vos sabes que no. No, 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 es solamente comestible. Claro, es solamente el color de hoyo. Y con la comida cuando ponemos el pimentón dulce. Claro. La color nomás, pero el sabor. Claro, exacto. No, te digo, si le pones todo el frasco, obviamente va a sentir un gustito medio pintoresco, pero no. Ahí. Me están preguntando por Patia. ¿Ya está comiendo oro? Patia está en su camerino, está comiendo oro. Está en provecho, Patia. Está en su momento de almuerzo. Marinera de Mondongo es el menú de hoy, según nos comentó. Así que... Mira, poco de pescado su sal. ¿Qué? Acá ya te están restando, Oscar, porque no es lo que no limitarás acá. Ahí es justamente lo que yo iba a hacer. Ahora va a limpiar, señor. Lo que pasa es que Natu no me ayuda. Natu está ahí. No, yo por favor no. No, no, no. Lo que pasa es que yo estoy leyendo lo que usted pone. Bueno, no, no. Eso no me va a decir, señora, perdón. Ahora mira, ya está todo limpio. Ya mía, niña. Ahora sí. La verdad es que vamos a desinfectarlo para que no se lo hace. No, no. Es demasiado pasión de playa a la gente. No, no, es diciembre. Estamos medio... ¿Sí, no vieron pico de ese señor que... Y solucionando me río, pero es que es tarado. Entró a un local comercial, ¿verdad? Un señor. Sí. ¿Qué pasa? Tenía el tapabocas acá abajo. Ah, no, no. El tapabocas acá pues no te sirven. Tenemos hoy por nada dando tapabocas. Eso, el tapabocas ahí. Bueno, ¿qué pasa? Y pues chula, caray. La guardia le dice que... O se deja, ¿eh? Se fue al auto y ¿qué hizo? Saca su arma y empieza a disparar. Es así al sur. Totalmente. Otro nivel de locura. Hay que cuidarte, estamos todos locos. ¿Qué es lo que les pasa? No, hay que cuidarte. Claro, es obvio. O sea, mira, yo por eso agarro bien lo de mi cabeza. No tiene su arma. Es jodido. Esa es alemán. Es que de mí. Bueno, Natu, mira, acá viene un secreto de Estado. Este es el arte. Claro. Acá donde tenemos los tres colores y a partir de ahí voy... Oscar. ¿Por qué es lo que Oscar tiene? Ya anda marmoleo. Vamos a atender este paso, Natu, y deja de... Sí, me está difamando. No, la gente puede llorar. No, te digo, por la duda. Bueno, ahí estamos. Pero ni Papá Noel, señor, ni Papá Noel en el pueblo norte se come esta marmolada. Ahí está. Oscar, pero vos, en serio, tenés talento para el marmoleo. Mira a poco aquí. Este es el mismo y pegado por tu puerta. ¿Viste este tipo de su horno navideño? Bueno, ahí esto va al horno, por los 35, 40 minutos, tenemos el marmolado navideño. ¿Sabes qué vamos a...? Oscar, nosotros queremos... ¿Te va a dar el tiempo? Y si no, me quedo nomás. No, 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 ¿sabes por qué? Yo quiero ver cuándo la sé el hemoclipián. Claro, aquí vamos a ver todo. ¿Eh? Bueno, quiero ver los detalles. Los detalles. Al cortar va a decir, Natu, te quiero. No, estoy desinfectando. No, claro, mira a la señora cómo está limpiando a Oscar, porque le reta. Que vea usted. ¿Qué pico hace, Oscar? Alza, fuiste. A todo no desinfectó, Oscar. ¿Está bien? No te veía pa' ti detrás, pero bueno. ¿Cómo no? ¿Te olvidaste, perdón? ¿Aló? ¿De qué? ¿De este? Ajá, vos. ¿Vos sabés que te quiero? ¿Vos sabés que te quieren hacer? ¿Por qué no te estás poniendo? ¿Será que cuando termine? ¿Ustedes se dan cuenta cómo ella... Espera. Es espectacular. Es escondido para no le pongas. ¿En serio? Es escondido para no le pongas. ¿Vos sabés mi cabeza y mi juición? Ay, 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 ay. En breve va saliendo y les mostramos cómo va guiando. Hay un chismo, es un chismo. Un chismo. Un chisme en la fará. A veces porque acá están poniendo... Las cortes. ...puedamos hablar. Está marmolada para hablar de chisme, pues le faltan unos minutos, pero está a punto de caramelo. No, no, pongo mirada qué lindo que se ve. Está empezando a crecer grande y en breve sale y le mostramos en redes sociales.